Han trascendido las imágenes que muestran el agónico rescate de un niño tras el deslizamiento de tierras ocurrido en la provincia china de Shansi, en el norte del país asiático. El corrimiento afectó a dos edificios residenciales y provocó la muerte de dos personas, pero los rescatistas lograron salvar a muchos, entre ellos un pequeño bebé que pudo ser sacado con vida de entre los escombros. Tras el deslizamiento de tierras se han registrado 10 muertes y al menos 10 personas desaparecidas. El condado de Xiangning está ubicado en una zona montañosa donde es muy común ver muchos edificios construidos en las laderas. Todavía se desconoce si la construcción de las casas es legal o cumple con las normas de seguridad. Los edificios colapsados se construyeron en terrenos en la meseta de Luz, que cubre casi toda la provincia de Shansi. Para RNA, Luis Orellana.